Y permanece desaparecido desde hace 14 días un hombre de 86 años y que padece de Alzheimer, quien salió de su residencia ubicada en el barrio Santa Fe, en San Pedro de Macorís, rumbo a la casa de un hermano, pero nunca llegó. Se trata de Nicasio Santana, quien salió vestido con una camisa manga larga color crema y un pantalón azul, además tiene puesto un cuello ortopédico. La familia de Nicasio Santana agradecería a la persona que pueda dar alguna información sobre su paradero, llamando a los teléfonos 829-271-9911, 809-866-7542 y 809-789-9197.